Señoras y señores, Presidenta de la Comunidad de Carabajal, muy buenas tardes, bienvenida. A disculparse a que estoy bien disponible por todas las actividades que voy a hacer en este año. Estimado, representante de la Comunidad de Carabineros, Mayor, estimado, representante de Gendarmería, Padre Luis, estimadas alumnas, alumnos, querida gente de San Carlos, amiga y amigo, La verdad es que en un día como hoy se juntan demasiadas cosas que nos llenan el alma y nos hacen sentirnos alegres, felices y hasta olvidar tantas cosas que suceden en el mundo actual, no solo en nuestro país, sino que incluso, mucho más realmente, en otros países que estamos viendo en las noticias del día a día. Pero hoy celebramos el natalizo de nuestro gran Bernardo Jigui, y nos hace recordar y comprometer un sentido de vida, un sentido de espíritu de lucha, un sentido de esfuerzo, y de nunca ceder cuando se tiene la razón y nunca dejar de luchar, cuando hay de por medio, o hay un fin, un objetivo que no responde. Escribamos menos, que nos olvidéis, disculpen, debe ser porque estamos muy cerca, y lo vemos acá abajo. Cuando, dentro de este gran contexto de hombres que nos han guiado, tenemos tantos combatientes que murieron, incluso tenemos tantos sepultados en el cementerio de San Carlos, en los veteranos del 79, que hoy día es un patrimonio para los que nos siguen, y para los que deben conservar la historia de la defensa de la patria y de la lucha por el fin y el objetivo más correcto que cada uno sienta, procese y crea, conservando los principios éticos, morales, educados, culturales y de todo. Tanto que se trabaja para ello, y a veces, en un minuto o en un segundo, cómo se destruye todo este trabajo. Tenemos en San Carlos monumentos nacionales, tenemos historias de grandes artistas como Néstor Lente de Catarro, tenemos familias enteras que tienen que ver con grandes historiadores, profesores, educadores, escultores, y personas que, de alguna manera, contribuyeron a que hoy día estemos sentados aquí en esta plaza de armas maravillosas, y podamos contemplar un edificio envidiable que creo que está calificado como el segundo en Chile de este tipo y característica tan estructuralmente construido, tan diseñadamente construido y tan racionalmente instalado. Y nos sentimos comprometidos por supuesto, además, con tener ese centro cultural que también firmó 16 años en Chile y ese estadio nuevo que también fue ganado para sólo 20 comunas de Chile. Igual que el programa LED de 2.672, Nueva Lámpara, que dentro de las 58 comunas sólo 6 comunas pudieron obtenerlo, pero tuvimos todo eso y de repente nos olvidamos y no lo sabemos a veces. No colaboramos con el aseo, no colaboramos con el tránsito, no colaboramos con ayudar al prójimo cuando lo necesita, no colaboramos con seguir educando a nuestros niños en las escuelas municipales que hoy día existen gratuitas ni tampoco en los kinder y pre-kinder y sanas cunas maravillosas que los gobiernos que se han preocupado últimamente de ello han logrado instalar y que incluso somos los mejores con rendimientos académicos que se dan a conocer, con innovaciones tremendas como la nueva Sanacuna pre-kinder que está en Ligas y León que es la única en la provincia y que seguimos viendo incluso aunque le duele a algunos colegas hasta funcionarios nuestros que van a los privados y después lloran en reuniones de familia o de otro orden porque pagan y se ve en la tele hasta 150 o 200 mil pesos mensuales para tener ahí sesiones. sin embargo tenemos precios de ocho salas cunas que tienen excelencia en San Calmo reconocidos por la CUNCI Nacional y tenemos jóvenes que han logrado ir de caos a Estados Unidos a SILA que han tenido competencias robóticas de alto nivel de la CUNCI que se han sacado desde niños en los Boy Scouts en las brigadas civiles con esta banda maravillosa que ustedes ven y que se renueva año a año con los contingentes que van naciendo y creciendo en nuestras escuelas públicas. ¿Por qué vivimos con esa disemancia o esa incluso calidad de educadores siendo profesores y hasta directores de escuelas y sabiendo la calidad de educación que en Checán llevamos niños hijos de estos educadores a lugares privados y dejamos la educación pública sin asistencia o sin la primera clave que es la matrícula y con ello destruimos un plan de gratuidad que va hasta cuarto medio y que continúa casi absolutamente con la educación superior en aquellos que realmente hasta hoy día más realmente lo necesitan y en algunos que todavía faltan y mucho más que se le dan a llegar. Yo creo que el desconocer los méritos de las cosas buenas no nos hace crecer. El desconocer lo que significa alimentarse mal mientras las escuelas y los colegios les entregan alimentación sana y se nos arrancan a comer a los alrededores todo lo más sanado y lo más contaminante sin pensar que los hospitales ya no han abasto que tampoco han abasto los consultores y que la gratuidad absoluta de la salud que hay hoy día con excepción de ciertos niveles más difíciles de alcanzar en el acto y que hay que tener algunos tipos de convenios seguros o imposiciones para lograr atenderse más particularmente pero ¿quiénes somos los que realmente echamos a perder el buen plan el buen manejo y el buen desempeño de aquellos que se esmeran en darnos adicionalmente más salud adicionalmente más educación adicionalmente mejores caminos mientras más arreglamos los caminos más fuerte corremos y hacemos carrera y más se mueven diariamente mientras más tratamos de lo alimentar hay más que los destruyen usando y abusando de las toneladas y del tráfico correcto mientras hacemos ciclovías para proteger a los ciclistas hay gente que usa la ciclovía porque está más disponible para cobrecer barbaridades y mientras más estacionamiento hacemos aquí en la misma vicuña maquina en las veredas o aceras más se detienen con las lucecitas así a cortar los tráficos y a producir más motivos de accidentes y quitándonos méritos a una gran comuna como es San Cano que dicho sea de paso si bien hoy día celebramos después de haber estado ya de ayer celebrando a la elección de Ñuble y también 20 iniciativas comprendidas y hoy día en la mañana estando toda la mañana y sin almorzar hasta la hora celebrando primero la edición del diario de la discusión que tiene mucho que ver en todo lo que colocó de las comunas y después celebrando el natalicio de nuestro Bernardo Chiquín durante casi tres horas con dos grados sobre seno sentados en la tribuna pero orgulloso de ser chileno y de compartir la gloria de aquel gran hombre que hoy día también lo celebramos aquí esta tarde y no lo encontramos redundancia sino que lo encontramos justo correcto y lo encontramos de primer orden de ser patriota y de haberlo incluido hace siete años en el desfile después del 20 agosto de Chillán porque antes no se hacía cuando además celebramos con los campesinos como a la una y media la fiesta del campesino con más de 500 800 campesinos en la gran carpa que se instaló al frente de la plaza en Chillán y cuando los diputados también estuvieron ahí en toda esta jornada y los senadores y también muchos que aspiran a ser diputados y senadores como son los candidatos que ya muchos empezamos a conocer y cuando vimos a todo un pueblo a todo un mundo ciudadano eufórico disfrutando de esto entonces le pedimos a los demás que sigan los pasos de nuestro gran Bernardo Kirchner y de muchos más y que aprendan a sobrevivir en esta tierra y que aprendan a ser buenos hermanos y que aprendan realmente a celebrar y aprendan a ser los que construyan y también los vienen para construir pero estos programas que yo escucho en la radio cuando empiezan a sacarle un hoyito a una calle o empiezan a sacarle un árbol que se cayó o empiezan por un poco de basura que un ser no muy culto tiró a algún lado o cuando creen que los carabineros pueden estar en todos los lugares centímetros a centímetro y que los demás no tenemos ninguna obligación comprometida con nada y que incluso dejamos a veces autos andando en la calle para que se lo hicieran yo he visto autos andando sin chomeres que se bajan corriendo porque van a subir rapidito cuando entonces esta cosa no es una cuestión así que engrane y que realmente ensamble y que pueda tener un entendimiento de que todos los países viven no de fabricar billetes falsos ni más marihuana ni más droga para ser más ricos como vivimos en algunos países que permitía todo este vicio con tal de tener más riqueza y figuraban como dándole riqueza a los pobres para tenerlos más contentos y tenerlos más drogados y más consumando entonces nosotros preferimos volver a recordar y seguir con Bernardo Chilin aquí con Arturo Brata allí como lo tenemos con José Miguel Carrera y con muchos más que murieron y enchegaron su vida para que tuviéramos un mejor mundo no digo un mejor país porque esto no fue solo para Chile esto fue para Argentina los demás países latinoamericanos y también lo deseamos para los países europeos y los países americanos que están viviendo situaciones tremendamente duras y difíciles Dios quiera y que así sea para vivir que de alguna manera y también se lo digo al Pastor Eliseo que todos recemos juntos y logremos esto lo que nos dieron de tiempo aquellos que hoy día yacen en algún lugar de este territorio chileno o de otros territorios nacionales mundiales de cualquier Europa o de cualquier América o de cualquier Latinoamérica nosotros estamos luchando con una federación que ya unió nueve países en Latinoamérica y que se llama la Asociación y Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas de Argentina de Perú de Brasil de Colombia de Chile Paraguay y tenemos a nuestra violeta allá en un museo de Paraguay exclusivamente afignado e inaugurado para ella y para Marguerro Yola que lindo entonces y cuando en Coquimbo se inicia el martes el Congreso Internacional con participación de más de 150 países extranjeros de distintos países para celebrar la ciudad turística del mundo con el apoyo del gobierno de Chile desde la presidenta hacia abajo y la secretaria Javier y cuando en todos lados estamos combatiendo lo que no debe ser y lo estamos tratando de cambiar por lo que debe ser y de verdad que la inversión que se realiza creo yo que alcanza producir el 10% del efecto que se busca y que se espera yo creo que en un día tan contento y alegre como este que estamos a sólo 24 horas que la presidenta de la república que se firmó después de un largo y tremendo trayecto de 20 años de que nadie creía que nosotros una modesta comuna que fueron sus creadores departamentos de muchas comunas vuelve a ser ahora una capital de provincia a partir de ayer de las 7 de la tarde más o menos con la aprobación de los diputados senadores de Chile y de los ministros y de la presidenta de la República y por lo tanto hoy día yo con mucho respeto saludo a la región del Río Río y le digo hola querida región del Río Río mi vecina pero ahora saludo con más respeto y cariño a la región número 16 de Chile que se llama región de Ñuble que comenzó con el nombre de Ñuble de región que se cambió al nombre de región del Ñuble y alguien diría ¿a qué le importa tanto una L? pero la L contiene que era del Ñuble o sea del Río Ñuble y ahora es del Ñuble y eso quiere decir que es de 21 comuna de este periodo ahí por lo tanto es del Río Ñuble y de muchos ríos de muchas cordilleras y de toda la gente que involucra este bello y hermoso territorio esa L significa todo eso y espero que todos lo comprendan porque todavía muchos dicen que tanto discutían en el Congreso cuando yo ya los diputados y senadores yo también tuve que discutir el DEL y el DEL DEL Río le faltó con él porque decía de Ñuble pero que les quede claro y no les cae el nombre la región se llama región de Ñuble tiene 21 comunas tiene 3 capitales de provincia y tiene una capital de región las 3 capitales son San Carlos con 4 comunas más Bulles que es la de Baja de Xillí y finalmente Quirigüe que es la del Valle de Itaca y Xillán por supuesto que es la capital regional eso somos hoy día y tenemos que transmitirlo pero además de transmitirlo tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente ya se formó el Comité de Desarrollo y Región ya no ha habido doble reunión en la Gobernación y los alcaldes de las capitales de cada provincia ya hemos estado participando y también han estado participando las universidades y también han estado participando las comunidades y también deben empezar a participar todas las comunidades que empiecen a inscribirse que quieran tener idea claras ideas con proyección y futuro y que quieran trabajar día a día en cuál es el desarrollo que le corresponde a esta 21 comunas tres capitales de provincia y una capital de región y a toda esa nueva región y también le corresponde al gobierno que está y por supuesto que le va a responder a los gobiernos que ven es una región de Estado que se formó durante mucha gente que trabajó aquí en San Cali y trabajó también en Xi'an y en otros lugares cuando hemos destacado aquellos que iniciaron este proceso que hoy día sobrepasan los 85 años o 90 años de edad y camina muy lento ya con el desgaste de esos años nos hacemos y nos damos cuenta mejor de lo que esto significó y el esfuerzo que hubo en el gobierno de Miñera quedó aprobada por las UDERE el lanzamiento de esta gran decisión y gracias a Dios desde el gobierno de la presidenta Bachelet continuó y ella terminó por ponerle la firma así como pasó con el Funilla yo firmé con ella en noviembre del 2009 el compromiso del Funilla lo continué arriba del escenario y me instalaba en la gente con Sebastián Pellena y lo estamos terminando con y se va a hacer este año aunque nos alcance a construir y aunque finice el próximo año pero esa es la gente que vale la gente que sigue hacia adelante con las cosas buenas y no descansa los proyectos que son positivos y que sigue impulsando el desarrollo como aquel hombre que murió y que nació en Siganviejo y que hoy día nosotros recordamos de su natalicio y como recordaremos el 4 de octubre de este año el natalicio de Violeta Parra porque todo esto que estoy hablando y que estamos haciendo lleva a un titular arriba que lo tenemos puesto en muchos lugares que se llama en el año del centenario de la gran artista nacional e internacional Violeta Parra que en paz descante que Dios la bendiga de todos ustedes muchas gracias